Ella es una amenaza Ella es una amenaza Ella es una amenaza Ella es una amenaza Va descomponiendo mi relación Nos seguimos viendo a pesar de que me hace mal Ya van dos veces, qué casualidad Lo de nosotros fue intercambiar la pasión Y en mi caso no me pides ni una explicación Oye, respecto a lo de anoche que llamaste Que me estabas buscando con ansias pues me encontraste Pa' que te miento, me acuerdo de lo que hace tiempo éramos Yo también tenía un chingo de ganas que nos viéramos Recordando esos dulces labios por semanas Por cierto, la última vez me dejaste con las ganas Y de hecho me acuerdo cuando te lo sabentí al pecho Aventuras no de un romance de amigos con derechos Hablemos de escotes, me gustan tus buenos gotes Cómo vas con tu novio, espero de mí no te empelotes Para nada Excelente, esa voz me agrada No quiero perder el gusto de lo que es verte encuerada Mami, si quieres me calo, no va a pasar nada malo Aprovecha mañana, no puedo verte porque jalo Celebremos que estamos de buenas y traje un regalo ¿Qué trajiste? Todas las pinches ganas de echarte un palo Ella es una amenaza Pa' verla no ocupo de invitación Ella es una amenaza Va descomponiendo mi relación Nos seguimos viendo a pesar de que me hace mal Ya van dos veces, qué casualidad Lo de nosotros fue intercambiar la pasión Y en mi caso no me pides ni una explicación Por todos los arrimones que nos dimos Si alguien te pregunta por mí no la cagues, somos primos Nos juntamos como antes, lo hacemos como elegantes El amor es de novios, claro, y el sexo es de amantes Tú me encantas cuando me ves y me tratas como te ves Pero sinceramente me gusta más como te mueves Ve a tu casa y me esperas, te haré unas cosas, ya verás Deprendido voy a hacerte el amor en las escaleras Sinceramente te haré mía de mil maneras Ya que contigo hago lo que no le hago a las teiboleras Y por eso, en secreto llevemos el proceso Porque si nos ven juntos en la calle, valemos queso Y yo no quiero dejar de pisar contigo en los cines Traigo dinero y una propuesta, no sé qué opines Quiero darte unos cojines, ni le pienses, no lo arruines Y nos vamos en corto con motel que está en Ruiz Cortines Ella es una amenaza Pa' verlo no ocupo de invitación Ella es una amenaza Va descomponiendo mi relación Nos seguimos viendo a pesar de que me hace mal Ya van dos veces, qué casualidad Lo de nosotros fue intercambiar la pasión Y en mi caso no me pides ni una explicación Yo Psicosis 2 Mami Mami Chiquita Mucha teno Ouch Un часть O 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 Gracias por ver el video.